¿Qué deberían hacer si están en una banda y hay otro guitarrista aparte de ustedes? Profe, nos organizamos bien. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Así no es una bola de ruido. Es complicado. Siempre uno o el otro va a querer sonar más fuerte. A ver, otro. ¿Le bajamos el volumen mientras esté tocando? No, es mala idea. Pero a ver, veamos algo que sea más efectivo. Le escondemos el cable que le da electricidad al amplio. Bien ahí, Antonio. Pero ¿y si es una guitarra acústica? Y si es guitarrista clásico, le sacamos la partitura. Entonces así no puede hacer nada. Pero muy bien, Ricardo. ¡Excelente! ¿Mál toma pienso?